Nicolás Culela es el ganador de esta décima edición. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te ves muy tranquilo, muy sereno. Es que realmente no lo puedo creer, te digo. Fue una carrera muy dura. Venías compitiendo a la par con Damián. Sí, sí. Yo estaba comentando de que a Damián lo admiro desde muy chico. Ir al lado de él para mí era un sueño. Intenté hacer un cambio de ritmo, se me dio y después aguanté, simplemente aguanté. ¿Lóximos objetivos en tu carrera? Ahora se viene el sube de playa y después el mundial absoluto. Y bueno, soñar con Tokio. ¿Cuánto qué nadas? ¿Desde chiquitito? De los tres. De los tres años de Agua Abierta, ya hace 12 años que estoy. Y bueno, este es mi mejor resultado. ¿Vas a participar de Tokio? Dijiste. Es mi sueño, es mi sueño, es mi sueño. ¿Y qué club entrenas allí en la República? Yo soy de Olimpia, de Colón, de Montevideo. Y bueno, también represento en natación, en piscina, en 1500. Y bueno, nada, realmente no lo puedo creer. ¿Quién te invitó a participar de esta maratón? Andrés. Andrés Solió, me invitó el año pasado. Me pareció un desafío muy duro. Debuté con el quinto puesto y este año quería dar un mejor resultado. Bueno, siempre contento. Obviamente que uno... Por ahí quería dar de llevarme la victoria, pero ahora está bien para este momento. La verdad es que esta semana no nada de mucho. Estaba de vacaciones y... Sabés que sos un ganador igual. Bueno, hice lo mejor que pude y agradezco todo el apoyo. ¿Qué tiempo hiciste, Damián? No tengo ni idea, pero más de dos horas seguramente. ¿Y mi campeón encontraste el agua con tanta lluvia? Van recibiendo los aplausos por parte y las felicitaciones de la... Estuvo bien, la verdad es que el río estuvo en buenas condiciones y fue muy agradable. El año pasado fuiste el ganador. Sí, sí. Ahora te llevas el segundo premio. Así es, pero bueno. Siempre felicitado. Bueno, pero contento, contento por estar ahí. Sí, sí, muy contenta. Así que buenísimo, la carrera fue divertida. Qué maravilla el profesionalismo que tenés, Pilar, porque para vos es como quien nada 25 metros. Bueno, sí, la verdad que se había acostumbrada a correr distancias mucho más largas, ¿no? Así que, bueno, obviamente estoy cansada, pero quizás no tanto como si hubiera nadado mucho más. Bueno, Pilar, contanos acerca de los objetivos para este año que recién comienza. ¿Vas a seguir en carrera? Sí, la próxima carrera es en Canadá, es la próxima del circuito mundial. Así que eso es en julio, falta todavía. Así que, bueno, ahora tengo vacaciones, ya competí en Santa Fe Corona, Rosario. Y esa va a ser la próxima. ¿Entrenando en River? En River, sí, represento a River, sí. Pilar, ¿cómo encontraste el agua? ¿Ha llovido tanto en Paraná? Sí, la verdad que sí, bastante caliente además el agua. Se sentía caliente. Santiago, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, muy contento con el resultado. ¿Quién te acompañó? Mi entrenador, Jorge Deloto, mi papá y un guardavidas conmigo de la Rosa. ¿Cuántas veces ya has participado? Está la tercera vez. Tercera vez, orgulloso, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. ¿Ya has recibido la medalla, vas por más? Sí, ahora la semana que viene tengo que viajar a Chubut por los codos de playa, así que hay que meterla ahí. Tiago, ¿te mantuviste en el tercer puesto desde siempre, digamos? Sí, la primera parte la mantuve con los primeros, los punteros ahí, pero me hicieron el cambio de ritmo por ahí cerca de la toma y se me fueron un poco. Después no los puedo agarrar más. ...del uruguayo, Nicolás Culela, oriundo de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Se lleva la copa de esta décima edición del maratón Villa Urquiza-Paraná. Bueno, qué orgullo, ¿no? Porque son hermanos nuestros uruguayos. Sí, la verdad que merecido.